En el libro de Hebreos, donde está la galería de la fe, se menciona claramente lo que lograron con la fe puesta en Dios a pesar del desierto en sus vidas. Miren, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuero impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Así que si te sentís débil, saca fuerzas. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron a ejércitos en fuga. ¡Wow! ¿Verdad? Pero todos estos episodios donde alcanzaron cosas increíbles con la fe, habla de desiertos. ¿Por qué? Si conquistaron reinos, es que había reinos en contra de ellos. Porque se hicieron justicia, es porque eran injustos con ellos. Había jueces injustos con ellos también. Si alcanzaron promesas, era porque había momentos donde no se escuchaban y se veía que iba a cumplir Dios algo de eso. Entonces, sin embargo, perseveraron. Taparon boca de leones, no hace falta que les explique cuál era su situación. Circo romanos. Los leones no eran gatitos, hermano. Y los libros de la Biblia, habla de testimonio. Apagaron fuego impetuosos, ¿qué quiere decir? Que estaban siendo atacados. Evitaron filo de espada, eran perseguidos para ser muertos. Sacaron fuerza de debilidad, quiere decir que estaban débiles. Se hicieron fuerte en batallas, batallas. Eso no es un paraíso, es un desierto, hermanos. Pusieron a ejércitos en fuga. ¿Eso qué quiere decir? Que ejércitos le seguían, le perseguían para destruirle. Todas estas situaciones en su vida hablan de que eran desiertos, pero que no impidió que ellos con la fe puesta en Dios avancen, conquisten, logren, alcancen, triunfen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!